Seguimos aquí en Acceso Total y no todo es malas noticias. Ahora vamos con nuestra colega Odalis Molina en vivo desde Nueva York. Pues ella nos tiene todos los detalles sobre las celebraciones por el estreno del nuevo logo de nuestra cadena Telemundo. ¿Cómo estás Odalis? Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo por allá? Estamos contentos y felices de compartir con ustedes aquí desde Nueva York y por supuesto el lanzamiento del nuevo logo de Telemundo. Y déjenme decir lo que le hemos hecho con estilo, ¿verdad? Porque sonando la campana de la bolsa de valores y estamos aquí precisamente en Times Square. Y yo quiero que camarero, por favor, y estoy con claro, por supuesto, con parte del elenco de las estrellas de Telemundo y Fabián. Pero muchachos, vamos a mirarnos un momentico porque queremos compartir con ustedes. Miren esto, ¿ok? Va a salir próximamente todo lo que viene siendo el nuevo logo, la nueva presentación, la campaña de Telemundo en estas pantallas gigantescas aquí en Times Square. Ustedes estuvieron ahí al ladito de nuestro presidente de Telemundo sonando esa campana. ¿Cómo se sintieron? Es increíble. Yo siempre he dicho que Telemundo es como el mini Hollywood, ¿no? El Hollywood latino. Y bueno, estamos aquí en Broadway, en esa pantalla enorme, todos nosotros, nuestras caras, nuestro logo de Telemundo. Este logo maravilloso, nuevo, innovador, ¿no? Está increíble. Yo estoy feliz. Feliz. A ver, Fabián, cuéntame el significado de hacer esta presentación aquí en la bolsa de valores, aquí en Nueva York, en Times Square. Una nueva era para Telemundo con este logo. Es impresionante, de verdad. Yo hace poco les estaba diciendo a mis compañeros que la familia Telemundo está conformada de valientes. Todos somos valientes. Telemundo es valiente. En su casa cuando vean este logo lo único que tienen que hacer es amarlo porque este logo es conformado por una cantidad de talento impresionante. Impresionante, actores, presentadores. Todos trabajamos con el corazón y estar aquí, aquí y lanzando la nueva imagen de Telemundo, para mí y sé que para mis compañeros, es lo máximo. Es trabajar en su casa y ver que su casa crece demasiado. Y ustedes también vinieron acompañados de varios compañeros de ustedes, por ejemplo, estaba Shalim, estaba Gaby Espino, estaba Rafael Amaya, en fin, un elenco completo de nuestro talento de Telemundo. Y para culminar, muchachos, ¿algo que me puedan decir de corazón valiente? Uf. Y nada más que nos quedan 30 segunditos, así que vamos a pensarlo rápido. A ver, hasta la pierna y que vienen muchas sorpresas, que cada día se pone mejor y ese final está de impacto. De impacto. Impresionante. Y después de Navarro viene Calcus. ¡Ay, no! ¿Cómo fue eso? Es un adelanto, me dijiste, un adelanto, ¿no? ¡Ah! Yo dije, espérate, que tú sabes algo que yo lo sé. Bueno, nos despedimos, esto es todo aquí desde Nueva York. Felicidades también a ustedes, mi compañero, porque pertenecemos a esta gran compañía, Telemundo. ¡Que viva Telemundo! ¡Que viva! ¡Bye! Bien, ahora vamos a...